Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Que lo que... ¡Vamos! 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 ¿Qué hora es, tía? Acaban de dar las seis y media. Te traje un chocolatito caliente. ¿Crees que... que ya habrá terminado? No sé. Tal vez. ¿Cómo sabremos el resultado? Si quieres al rato le digo a Ignacia que vaya a casa de tu marido. Pero mientras, tomate el chocolate. Anda, mi amor. Anda. Ana. 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 No, 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 no. Mire, ya hace rato que amaneció. ¿Por qué no va a casa de Manuel? ¿A hacer qué? A esperar hasta que haya noticias. Ay, no te afligas tanto, Irene. ¿Cómo puedes siquiera decirme eso? Que no ve que estoy angustiada que me estoy muriendo, nana. Quiero a Manuel, lo quiero. Entiéndalo, por favor. Es un cuarto para las siete. Como que se ha tardado, ¿no? ¿Habrá decidido no venir? Lo dudo. Voy a hablar con aquellos. Sixto. Recuerda lo que te pedí. Si algo me pasa, no abandones ni a mi madre ni a mi hijo. Y dile a Matilde que... ¿Qué cosa? Que a pesar de todo, nunca dejé de quererla. Manuel, todavía podemos aceptar mi disculpa. Solís no va a querer y yo menos. ¿Por qué no? Él también tiene una mujer. Se supone que el honor del hombre está por encima de cualquier cosa, ¿no? A mí me parece una estupidez. Tal parece que Solís no tiene intención de venir. ¿Será que lo pensó mejor y cambió de opinión? El Capitán Solís no es ningún cobarde. Está bien. Pero ya pasó una hora y todavía no lo vemos. No sé si se va a tardar más. Yo la verdad tengo un hambre como para un duelo a esta hora. O sea que sí. ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh, oh! ¿Qué le pasó? Está herido, ayúdenme. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo asaltaron. Está vivo. Permítame, caballeros. Permítame, permítame. ¿Qué ha pasado, Manuel? Tengo la menor idea. Seguramente venía para acá cuando le dispararon. Tiene la bala muy profunda y está perdiendo demasiado sangre. Hay que llevarla al hospital. Ya no entienden nada que yo tampoco. Pobre señora Rosario. Recién se encuentra con su hijo y a lo mejor se le muere. Ni lo diga, doña Damiana. No llame a la desgracia antes de tiempo. Además, que el otro señor sea capitán no tiene nada que ver. Yo vi al señor Manuel disparar aquí en el huerto. Y donde ponía el ojo iba la bala. Ay, me alegro. También por la pobrecita de Antonia. Toda la noche se la pasó chique que chique. ¿La señora Matilde no ha venido, Tomás? No. ¿Usted cree que harán las paces? ¿Por qué no? Es su mujer y están casados por las dos leyes. Y además tienen un chamaco. Sí, pero ella lo traicionó. Para mí que son chismes. No son chismes. Yo estaba en San Cayetano cuando el capitán Solís trabajaba allá. Y por decencia, no le cuento las cosas que veía. ¿Entre la señora y ese hombre? Era un café, Leonor. Sí, señor. ¿Dónde andaba doña Rosario? ¿Anduvo buscándolo? Estaba allá atrás. ¿Atrás? ¿Dónde? Hace rato fui para allá y no lo vi. ¡No miro bien! Aquí está su café. ¡No miro bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De vuelta? ¿Sano? Sí, viene con el señor Sixto ¿Crees que su Elisa va a salvar? No sé, no pude revisarle la herida Pues aunque te moleste, con toda honestidad te digo que me alegro Bendito sea Dios Que te permitió volver hijo ¿Qué pasó con el señor Solis? Está herido, pero no gracias a mí Alguien le disparó en el camino ¿Un asaltante? Seguramente ¡Gracias! 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 Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Qué? A don Manuel Se bajó de su coche y se metió a su casa ¿Y ni un rasguño tenía? ¡Gracias, Ignacia! ¡Gracias! Dios mío ¿Y Adolfo? Vamos, vamos Ignacia Voy, voy, voy ¿A dónde van? Parece que Manuel ganó Eso quiere decir que Adolfo está gravemente herido o muerto Bueno, mi cielo Voy a ver a Catalina porque debe estar desesperada ¡Matilde! ¡Hija, no seas insensata! Ven para acá Y tú también eres cuenca trenzuda El hacendado le ganó No No, es que no No lo puedo creer El duelo no se llevó a cabo Alguien le disparó mansalvo en el camino ¿Qué? ¿Lo ven a Adiano? Eso parece Seguro que fue don Manuel Mandó a alguien para que se lo echara Porque sabía Sabía muy bien que no iba a poder con él Es lo que todos pensamos ¿Y dónde está el capitán? Lo dejamos en el hospital del cuartel Hay que decírselo a su esposa porque Tal vez no iba No, Dios No, Dios Tan feo fue el plomazo Sí, fue en el pecho Y perdió mucha sangre ¡Hijo! Pero si se muere Yo mismo me encargo Que ese desgraciado De Fuentes Guerra La pague No le hace Si luego me acusilan Pero por Diosito santo Que me lo echo Después pensaremos No tenemos que hacer Por lo pronto alguien tiene que avisarle a doña Catalina No, no, no No, no ¿Para qué la asustamos? Mejor vamos a esperar Yo Yo no creo que se muera Caray Si tiene más Más vidas que un gato De todos modos Su mujer debe estar enterada ¿Adolfo? Con un pie en la tumba Por culpa de su marido De usted que mandó un desgraciado Para que lo ve nadear en el camino ¿Qué está diciendo? Buenos días, señora Buenos días ¿Qué es lo que pasa? El duelo se suspendió Porque cuando el capitán Solís iba en camino Alguien Le disparó a traición ¿Alguien? No Manuel no pudo ordenarlo Ustedes no pueden pensar eso ¿Cuál es su... Cuando lo llevamos al hospital Estaba muy mal Tenía la bala incrustada en el pecho Y perdía mucha sangre ¿Al del cuartel? Sí La señora Catalina ya lo sabe No Él ni siquiera le dijo Que iba a ir al... Mentado duelo Mejor no le diga nada todavía ¿Usted cree que me dejarán verlo? Dejar que lo vea así Usted es la hija del general Peñalver Pero no creo que sea prudente Es que necesito hablar con él Adolfo seguramente vio Quien le disparó No puedo permitir Que se dude de mi esposo Es obvio, señora Que su marido No lo hizo personalmente La orden Pudo dársela a cualquiera De todos modos Quiero hablar con Adolfo ¿Qué pasó? Nada ¿Nada? No hubo duelo ¿Por qué? Porque al señor Solís Le dispararon cuando iba camino Al parque San Agustín ¿Le dispararon? ¿Quiénes? O fueron unos bandidos Que querían asaltarlo O fue alguien tan preocupado Por la vida del señor Manuel Que decidió quitarlo de en medio A lo mejor él mismo lo ordenó Ay no, Manuel es incapaz de hacer eso No es de un tramposo Sino un hombre digno y valiente Mira, mi reina Es mejor Un tramposo vivo Que un valiente muerto John Huston Comerciante en vinos y licores Humberto Humberto, no sabes De lo que acabo de enterarme El señor fue en desguerra Iba a enfrentarse con un capitán Pero alguien le disparó a traición Cuando iba camino a la zika ¿A Manuel? ¿Mataron a Manuel? No, al otro Y se rumora que fue tu cuñado Quien lo hizo para evitar el duelo Tu creencia Eres tú quien sabe bien lo que es Un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es Amar No, al otro Amar No, al otro No, al otro No, al otro